Bueno, pues estar en los Juegos Olímpicos es un sueño hecho realidad, es algo con lo que trabajas y luchas todos los días, eso es el movimiento olímpico, es alguien que se levanta, respira y sueña, creo que eso es algo que, un espíritu que se transmite y bueno, somos pocos los que podemos llegar a ir, entendemos el papel en el que estamos de millones de nadadores o de miles de nadadores que hay en el mundo y en México, fui uno de los tres mexicanos hombres, uno de los cuatro representantes de natación que pudieron ir a poner el nombre de México, representar la bandera mexicana y eso para mí siempre ha sido un orgullo. El deporte es un derecho que tenemos, toda la gente tiene el derecho, el derecho a practicar el deporte y bueno, entiendo las frustraciones que la gente puede tener, obviamente todos queremos estar en un medallero, sin embargo es que entiendan la gente, tienen que entender el proceso que llevamos los atletas, todos los sacrificios y lo que vivimos. Ahí está la mala concepción de que a nosotros nos llevan a los Juegos Olímpicos, cuando cada uno de nosotros nos ganamos nuestro lugar para estar ahí, luchamos, invertimos y gastamos nuestros recursos, nuestro tiempo, sacrificamos muchas cosas, gastamos muchos eventos, muchas cosas para poder representar a México en los Juegos Olímpicos o en cualquier otra competencia y eso es lo que se necesita transmitir, que eso es todo lo que está detrás de cámaras, todo lo que no ven aquel día. Yo me paro en los Juegos Olímpicos para competir en una prueba de 48 segundos, pero en realidad hay años y años de trabajo que te llevan ahí y en realidad eres, las personas que están en los Juegos Olímpicos están en un grupo selecto de deportistas. Yo en mi caso estoy en el top 20 mundial, entonces tienes a uno de los mejores, de los 20 mejores nadadores del mundo y eso es algo que nos debe de llenar de orgullo. Me llegó en el momento que era porque lo tomé de una manera mucho más madura que los Juegos Olímpicos de Tokio, yo me quedé muy cerca de clasificar los Juegos Olímpicos de Tokio, me costó 8 años en realidad clasificar unos Juegos Olímpicos, fuera de toda la preparación juvenil y todo eso en realidad, el estarme entrenando para unos Juegos Olímpicos me costó casi 8 años, entonces la manera en la que yo clasifiqué a los Juegos Olímpicos se clasifiqué el último día, en la última oportunidad, en México, todo eso fue algo increíble, algo que fue un sueño para mí la falta de apoyo que de repente tuvimos y de repente se nos retiró, sin embargo para estos Juegos Olímpicos de París este ciclo olímpico, los nadadores, más que nada los nadadores ya veníamos preparados para esos nos y creo que quedaba en cada uno de nosotros, que fue un reto extra todavía, el buscar nosotros el sí creo que cada uno de los nadadores que participó en este ciclo olímpico y que en realidad buscó su clasificación en los Juegos Olímpicos, era porque ellos en verdad querían buscar su sí si el entorno te decía que no, nosotros buscamos el sí pues bueno, tenemos la confianza en que se van a hacer las cosas bien creo que ya se vieron hasta cierto punto como ciertas cosas se salieron de control y hay que ver como las podemos, pueden volver a tomar el rumbo correcto y pues bueno, hay que, el simple hecho de que pueda ser una persona organizada que nos escuche y que atienda las necesidades de los atletas creo que eso es grandioso, creo que Rommel es una gran persona no tengo el gusto de conocerlo y me encantaría tener un acercamiento con él pero estoy seguro que va a ser un grandioso trabajo ahí llega para rato, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir soñando que son retos, nada está garantizado pero siempre y cuando podamos soñar y luchar por nuestros sueños que es un privilegio que tenemos la gente que tenemos la capacidad de soñar y los que podemos, tenemos la capacidad física, psicológica y los medios para poder cumplir nuestros sueños entonces vamos a seguir trabajando, hay mucho que darle todavía a México en el deporte, todavía no acabamos se dejan de hacer muchas cosas y se hacen muchas otras cosas entonces ahí viene todo lo de reorganizarte y replaneación para el próximo ciclo olímpico entonces es una parte muy bonita pero una parte también muy demandante entonces eso es el proceso en el que estamos ahorita estamos en el proceso de reorganización y replaneación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!